Música Vamos a iniciar entonces con las distinciones que tiene el Consejo de Estado preparada. Rendimos homenaje entonces al doctor Jorge Valencia Jaramillo. Dice la placa, la sala plena del Consejo de Estado rinde homenaje al doctor Jorge Valencia Jaramillo por sus aportes al cumplirse el 40º aniversario del Acuerdo de Integración Subregional. Acuerdo de Cartagena suscrito el 26 de mayo de 1969 por medio del cual los países miembros promovieron el desarrollo equilibrado y armónico de sus gobiernos con la finalidad de conducir a una distribución educativa de los beneficios derivados de la integración y por procurar el mejoramiento persistente en el nivel de sus vidas, de las vidas de los habitantes y sus regiones en materia comercial. Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural y Hotelero, 6 de septiembre del 2019. Hace entrega el doctor Jorge Octavio Ramírez, consejero de Estado. Gracias. 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 Continuamos con los homenajes. Pero, por favor. Bueno, quiero dar las gracias por este reconocimiento tan inesperado. Solo para anotar que todavía sigo y estamos en distintas reuniones pensando si algún día podremos integrar América Latina, ¿no? Para ver si progresamos y somos mejores, ¿no? En este momento estamos otra vez en la discusión porque ha sido casi imposible integrar América Latina. Hemos hecho todos los esfuerzos y, bueno, es muy difícil, ¿no? Y al ver el ejemplo de Europa, vemos todo lo que progresó Europa y sigue en haberse convertido en una unión de todo tipo. Y la tristeza que experimentamos con los ingleses y el Brexit, que en realidad ha sido una cosa terrible, que es importante anotar, promovida con las noticias falsas, ¿no? El fake news, que fue lo que dijo Boris Johnson, actual primer ministro de Inglaterra, y otros, ¿no?, diciendo que Inglaterra era realmente mucho más lo que daba que lo que recibía. Y la mayoría de las cosas dijeron era mentira. Y ustedes ven que lleva ya casi dos años en un caos político y parte económico Inglaterra por eso. De todas maneras, muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Rendimos homenaje al doctor Luis Rafael Vergara Quintero, dice la placa. La sala plena del Consejo de Estado rinde homenaje al doctor Luis Rafael Vergara Quintero al cumplirse el 40º aniversario de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con sede en Quito, Ecuador y creado el 28 de mayo de 1979 por la importante labor de interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la comunidad andina, controlar la legalidad de los actos y omisiones de los órganos comunitarios y dirimir las controversias sobre cumplimiento de obligaciones de los países andinos. Santa Marta, distrito turístico, cultural y hotelero. El 6 de septiembre del 2019 hace entrega la placa la doctora Nubia Peña, consejera de Estado. ¡Ay! Yo la reemplazo. Sí, sí. Hace entrega el doctor Germán Bula. ¡Aplausos! 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 Señores jueces, señores magistrados, señores concederos, simplemente unas breves palabras para agradecer esta honrosa distinción y este reconocimiento que se hace al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que hoy cumplimos 40 años de creación y la Comunidad Andina de Naciones cumple 50 años de haber sido creado y precisamente uno de los grandes gestores de esa integración fue el doctor Jorge Valencia Jaramillo quien en ese año está y merece un aplauso de todos nosotros. No es más solamente agradecer y sobre todo a esta jurisdicción contenciosa administrativa donde pasé muchos años de mi vida y bajo cuyo techo trabajé por espacios de mucho tiempo no solamente como consejero de Estado sino como magistrado de los tribunales en los primeros concursos que hubo por allá en el año de 1988. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias a todos. En nombre del doctor Alberto Yepes Barreiro, lo mejor de lo mejor, su agradecimiento eterno no puede acompañarnos por razones estrictamente del alma, por razones familiares. Muchas gracias y los recibo por él. Bendimos homenaje al doctor Jaime Orlando Santofimio. Lastimosamente el doctor Santofimio no nos puede acompañar, recibe en su nombre el doctor Guillermo Sánchez Luque, consejero de Estado. Dice de la placa, la sala plena del Consejo de Estado rinde homenaje al doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa como reconocimiento a su trascendental ejercicio como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado. Labor que se caracterizó por su elevado sentido de justicia, por su impronta humanista, por su gran profesionalismo, por su vocación, por el trabajo en equipo y por el espíritu garantista que signó su actividad en la corporación. Santa Marta, distrito turístico, cultural y hotelero, 6 de septiembre del 2019. Bueno, es para mí un verdadero honor recibir este merecido reconocimiento a un gran colega, un ilustre profesor de Derecho Público en Colombia y reconocido tratadista en toda América, el profesor Jaime Orlando Santofimio, quien estará muy satisfecho de recibir este reconocimiento de manos del Consejo de Estado Corporación a la que sirvió con ilustre durante ocho años. Muchas gracias. Y finalizamos con un homenaje que quiere entregar el doctor Ramiro Pasos Guerrero, consejero de Estado. Hace una distinción muy especial al señor vicepresidente del Consejo de Estado, al doctor Álvaro Namén Vargas y al equipo realizador de este 25º Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por el derecho a una buena administración de justicia. Muchas gracias. Gracias. Apreciado Álvaro, la sala plena del Consejo de Estado hace un sentido y merecido reconocimiento al doctor Álvaro Namén Vargas, a todo su equipo de trabajo e igualmente al Tribunal Administrativo del Magdalena en Pleno por la implacable labor realizada en la planeación, preparación y realización del 25º Encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativo que se realizó en la Ciudad de Santa Marta con los más altos estándares y satisfacciones para toda la jurisdicción. Considera realmente inspirador que un trabajo en grupo tan excepcionalmente dirigido y tan abiertamente comprometido haya alcanzado en tan poco tiempo y con tan escasos recursos este maravilloso éxito que agradecemos y exaltamos. Porque al tiempo que alcanzó de sobra los objetivos previstos, superó los más caros anhelos al entregarle al país y al mundo un Consejo de Estado en permanente crecimiento, comprometido y en proceso de modernización y mejoramiento continuo. Presenta al doctor Namén, a los servidores de su despacho, a la Sala de Consulta y Servicio Civil, a su Secretaría y a su Relatería sinceros agradecimientos y un profundo respeto por el servicio prestado a nuestra corporación. Exalta la titánica tarea que realizó en nuestra gran empresa, el Tribunal Administrativo del Magdalena. Su Presidenta, la doctora Elsa Mireya Reyes Castellanos. Los doctores Maribel Mendoza Jiménez, María Victoria Quiñones Triana y Adonay Ferrari Padilla, magistrados del Tribunal, a quien siempre estaremos agradecidos. Igualmente, 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 la Sala Plena exalta el logro de la masiva presencia de servidores de la jurisdicción y agradece al país, a las instituciones y a los representantes de las diversas ramas del poder público por el apoyo, reconocimiento y participación de este evento. Hago entrega, en consecuencia, en nota de estilo al director del 25 encuentro de la jurisdicción contenciosa administrativa en la grata y querida ciudad de Santa Marta. Aplausos. 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 en las magnitudes y con el sentido que a nivel nacional terminó siendo un encuentro absolutamente exitoso que contribuyó por supuesto al objetivo que tenía previsto, que era contribuir al fortalecimiento de la democracia y la construcción de nuevos escenarios de debate y discusión en el escenario del derecho y la justicia. Un aplauso gigantesco por supuesto para este equipo maratónico. Gracias por ver el video.